Hay tanta gratitud en nuestro corazón esta noche Nuestro corazón está tan agradecido Estar delante de la presencia de Dios es lo más hermoso Lo más delicioso Que hemos podido probar No hemos venido esta noche a tener una cita con los hombres Ni a escuchar las palabras de los hombres Sino a tener un encuentro sobrenatural con la persona del Espíritu Santo Levanta tus manos al cielo lo más alto que puedas Y con tus manos extendidas Dile al Señor esta noche aquí estoy Aquí estoy precioso Espíritu Santo Aquí estoy Precioso Espíritu Santo Hermoso Precioso Bueno Maravilloso No hay otro lugar En el que yo quisiera estar Tu presencia es mi lugar favorito No hay otro lugar en el que yo quisiera estar Tu presencia es mi lugar favorito En el lugar de tu presencia quiero para siempre habitar En el lugar de tu presencia quiero para siempre habitar Hoy que tú Sol de la mañana Las vidas Las vidas Las vidas Donde no existe nada Levanta tus manos al cielo y vienes Al hombre que es malo Y le amas Y le amas Siendo tú Siendo tú El rey El rey de la gloria Moriste 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 Por darme victoria Hoy vives Y llevo en mi canto Tu historia Tu historia Tu historia Porque tú Sol de la mañana Sol de la mañana Oh Las vidas Y le amas Y le amas Y le amas Y le amas Siendo tú El rey El rey de la gloria Moriste, moriste por darme victoria Hoy vives y llevo, y llevo en mi canto Tu historia, tu historia Porque tú, sol de la mañana Las vidas, las vidas Donde no existe nada Y vienes al hombre que es malo Y le amas, y le amas Siendo tú el rey, el rey de la gloria Moriste, moriste Hoy vives y llevo en mi canto Tu historia, tu historia Tu presencia es nuestro tesoro Y nuestra delicia Tu presencia es nuestro tesoro Y nuestra delicia Tu presencia es nuestro tesoro Y nuestra delicia Fuera de ti Fuera de ti Dirá Jesús, nada deseo Nada deseo Levanta tus manos al cielo y dile Eres mi anhelo Jesús Jesús, Jesús Fuera de ti Fuera de ti Fuera de ti Dirá el Señor con tus manos extendidas Nada deseo Eres Fuera de ti Fuera de ti Nada de ser Nada de ser Eres mi anhelo Eres mi anhelo Jesús Vamos a decirle al Señor esta noche Tú eres mi plenitud Mi tesor, mi delicia Mi plenitud Si me falta todo En Ti lo tengo todo Te tengo a Ti Te tengo a Ti Tu presencia es todo Eres mi tesor Mi plenitud Mi plenitud Si me falta todo En Ti lo tengo todo Te tengo a Ti Tu presencia es todo Eres mi tesoro Una vez más Dilo Mi plenitud Si me falta todo Si me falta todo En Ti En Ti lo tengo todo Te tengo Te Alguien puede alzar sus manos al cielo Lo más alto que pueda Y decirle a Dios Fuera de Ti Nada deseo Dios Fuera de Ti Nada deseo Espíritu Santo Yo te tengo Yo te tengo Yo te tengo Yo te tengo a Ti Tu presencia La Biblia menciona En Hechos 4.31 Que la iglesia Estaba orando Cuando vino sobre ellos Nuevamente el Espíritu Santo Y el lugar Donde estaban reunidos Tembló Ese lugar Se transformó En un epicentro La palabra epicentro Es una palabra Que creo que Todos los chilenos Conocemos Porque sabemos De movimientos Telúricos Y yo estoy convencido Que cuando la presencia De Dios está Hay un movimiento Del Espíritu No son las placas Tectónicas Las que se mueven Esta vez Sino nuestro corazón Algo Dios Comienza a mover Algo comienza a suceder En las atmósferas espirituales Y eso sucedió En Hechos 4.31 La iglesia estaba reunida Orando Así como nosotros ¿Y sabes cuál era El contenido De esa oración? Pedro Y Juan Habían terminado De ser libres De la cárcel Por predicar Y la oración fue Señor danos más poder Señor úsanos más Señor llénanos de poder Sanador y de milagros Danos más valentía Para seguir predicando La palabra Danos más pasión Para seguir sirviéndote Y en eso que estaban orando Junto con Pedro Junto con Juan La iglesia Entonces vino El Espíritu Santo Sobre ellos Y el lugar Donde estaban reunidos Temblor ¿Sabes? Esta casa Esta noche Es un epicentro Del Espíritu Santo Esta casa Esta noche Es un epicentro Del Espíritu Santo Y de diferentes lugares Del país Nos hemos reunido Con un solo deseo Aquí Aquí No hay una bandera No hay una misión No hay una denominación Está la iglesia de Chile Reunida Y como la iglesia de Chile Solo una cosa Nos convocó Al venir aquí Y no fueron los hombres Ni las palabras De los hombres Sino el amor Que le tenemos Al Espíritu Santo Hay una generación Esta noche Hambrienta Ambrienta y sedienta Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es la persona más importante Esta noche En medio de nosotros Tiene el Espíritu Santo Con tus manos extendidas Espíritu Santo Es a ti A quien yo he venido a ver Es a ti A quien yo he venido a adorar Es a ti Señor Es a ti Una palabra tuya Un encuentro con tu presencia Es todo lo que quiero Amén 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 Y oraron Oraron Y oraron sin cesar Señor úsanos Señor danos más pasión Señor queremos servirte Señor danos más valentía Para predicar con denuedo Tu palabra Saben lo que yo creo Que estoy delante De un ejército Esta noche De hombres y mujeres De jovencitas Y jovencitos Que le quieren decir A esta noche El Señor Heme aquí Heme aquí Heme aquí Yo tenía 11 años Cuando sentí El Espíritu Santo Por primera vez En mi vida Y desde esa edad Hasta hoy Mis 28 años Le he dado cada año Que tengo al Señor Cada respiro de mi vida Cada segundo de mi aliento Se lo he dado a Jesús Porque lo amo Y quiero servirle Y esta noche Yo he venido aquí Porque quiero que Dios Me renueve mis fuerzas Para seguir predicando Con denuedo Para seguir sirviendo Para seguir honrando Su nombre El Señor me dijo En el avión Mientras venía aquí El Señor me dijo Muchos van a ser activados Muchos van a ser renovados Esta noche Estoy delante De un ejército De profetas De apóstoles De adoradores De evangelistas Gente anónima Como David Que estaba entre los prados Que no los conocía nadie Pero los conocía el Señor Este es tu tiempo Año 2023 El Señor te quiere usar Y si le dices adiós He de aquí Si le dices adiós Esta noche Si algo quieres hacer En Chile Si algo quieres hacer En mi ciudad Si algo quieres hacer En mi generación Aquí Señor Estoy disponible Si algo quieres hacer En Chile Si algo quieres hacer En mi ciudad Si algo quieres hacer En mi nación Si algo quieres hacer En mi comuna Aquí estoy disponible He de aquí 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 Un corazón Que ama Tu presencia Escribe Sobre mí Tu ley Quiero arder Por ti Levanta tus manos Y dile al Señor Pon en mí Un corazón Que ama Que ama Tu presencia Escribe Sobre mí Escribe Sobre mí Tu ley Quiero arder Por ti Quiero arder Por ti Por ti Pon en mi corazón Pon en mi Un corazón Que ama Que ama Tu presencia Escribe 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 Sobre mí Tu ley Quiero Quiero arder Quiero arder Quiero arder Por ti Pon en mi Pon en mi Un corazón Un corazón Un corazón Que ama Que ama Que ama Que ama Tu presencia Escribe Sobre 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 Mi Tu ley Quiero Quiero Apagar Apagar Esta noche Te digo Que sí Señor Esta noche Te digo Eme aquí Si algo Quieres hacer En Chile Si algo Quieres hacer En mi ciudad Si algo Quieres hacer En mi nación Si algo Quieres hacer En mi comuna Si algo Quieres hacer En mi generación Señor Aquí estoy Aquí estoy Con mis manos Extendidas Aquí estoy Disponible Para influenciar Para proclamar Para testificar Para predicar Para servirte Para honrarte Y ser parte Del mayor Aduramiento De todos Los tiempos Sobre Chile Sobre nuestra nación Yo Ese partido Lo quiero jugar En la banca No me quiero quedar Ese partido El partido Del ayudamiento Yo lo quiero jugar Toma la mano De quien tienes A tu lado Y elevala Al cielo Todos Toma la mano De quien tienes A tu lado Y elevala Al cielo Juntos Como la iglesia De Chile Juntos Como la iglesia De la nación Juntos Una generación Sin rostro Que muestra A Jesús Una generación Que te ama Y que te glorifica Espíritu Santo Así como pasó En Hechos 4 31 Que tu presencia Venga sobre nosotros Ahora Que tu presencia Venga sobre nosotros Ahora Y que un viento Fresco De tu presencia Sople Que un viento Fresco De tu presencia Sople Que un viento Fresco De tu presencia Sople Y que este lugar Tieble Que los corazones Tiemblen Que una llama Del Espíritu Se encienda Oramos por la iglesia De Chile La bendecimos La honramos Espíritu Santo Tu eres el pastor De la iglesia De Chile Aleluya Que el fuego Que está en unos Se traspase Para otros Que el quebranto Que está en unos Se traspase Para otros Esta noche La iglesia Es encendida Es renovada Dios pone Un nuevo corazón Y la brava Fuego 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 del Espíritu Santo Fuego Fuego Profetizamos Y declaramos Un nuevo tiempo Para Chile Fuego Fuego Una generación De hombres Y mujeres Valientes Profetas El Señor Que tienen La antorcha Del avión Viento En la mano Y la brava Calma la batalla Fuego 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 Del Espíritu Yeah Aleluya El ejército Del Señor Vamos Levanta tus manos Al cielo Iglesia Que se escuche Ese clamor De la novia Que entremece El cielo Que se escuche Esa oración De la novia Que estremece El corazón De Dios Siento el Espíritu Santo Decir Tengo tantos planes Tengo tantos planes Tengo tantos planes Tengo tantos planes Si me dices Seme aquí Si me dices Seme aquí Si eliges Guardarte Para mí Si eliges Mi presencia Haré contigo Cosas sobrenaturales E inimaginables Estás diciendo No No sé Señor Tengo tantos temores Tengo tantos defectos Soy tan pequeño Frente al llamado No sé No sé Cómo hacerlo Pero siento Al Espíritu Santo Decirte esta noche Yo estoy contigo Yo soy el que te activo Los propósitos Y los planes Que tengo contigo No han muerto No han muerto Pensaste que sí Pensaste que Todo se había roto Que todo había muerto Pero los propósitos De Dios No mueren Los propósitos De Dios No mueren Los propósitos De Dios No mueren Todo lo que Dios Quiere hacer contigo Sucederá Los propósitos De Dios No mueren Escucha Pastor Escucha Joven Profeta Escucha Evangelista Escucha Adorador En tu boca Dios está colocando Un mensaje De fuego Para las naciones Escucha Escucha Discípulo Del Señor Esta noche Dios Está poniendo Un carbón Encendido En tus labios Cosas poderosas Sucederán Después de esta noche Cosas poderosas Sucederán Después de esta noche Cosas poderosas Sucederán Después de esta noche Se enciende Una llama En el corazón Que nunca más Se pueda apagar Pon en mi corazón Pon en mi un corazón Que ame tu presencia Que ame tu presencia Que ame tu presencia Escribe sobre mí Escribe sobre mí Quiero arder por ti Quiero arder por ti Vamos Puedes elevar un clamor Pon en mí Un corazón Un corazón Que ame Un corazón que te ame Que ame Escribe sobre mí Quiero arder por ti 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 Por ti, quiero arder por ti Señor Quiero, quiero arder, quiero arder por ti Vamos a ir a Jesús, quiero arder Quiero arder por ti Quiero arder, quiero arder por ti Levanta tu voz y digo Quiero, quiero arder, quiero arder Quiero arder, quiero arder por ti Quiero arder, quiero arder, quiero arder por ti Quiero arder, quiero arder Que se enciende una llama del Espíritu Quiero arder por ti Y la iglesia oró En Hechos 4 31 Danos más pasión Danos más valentía Para predicar con de nuevo Tu palabra Danos más poder Quita de nosotros toda cobardía La iglesia oró Y mientras oró El Espíritu Santo los visitó Y cosas sobrenaturales Comenzaron a suceder Los corazones se encendieron Vino poder sobrenatural sobre ellos La Biblia dice que la sombra de Pedro Sanaba a los enfermos La Biblia dice que Los enfermos Y sus familiares dejaban las ropas Para que los apóstoles Oraran por ellas Había un poder sobrenatural En la iglesia Y ese poder sobrenatural Está disponible esta noche Ese poder sobrenatural Está disponible esta noche Ese poder sobrenatural Está disponible esta noche Aleluya 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 Porque no le rindes el mejor de los aplausos al Espíritu Santo Ríndele el mejor de los aplausos al Espíritu Santo Ríndele el mejor de los aplausos al Espíritu Santo Amén Amén